Bueno, con más de 380 postulaciones comenzó el primer llamado al subsidio de arriendo, que se conoce como Chao Suegra Chao Yerno. Un beneficio para terminar con la condición de allegado que afecta a muchas parejas jóvenes. 70 mil pesos mensuales durante los primeros tres años y luego 58 mil pesos por los próximos dos años. El empujón para lograr la independencia y no tener que seguir viviendo con la suegra en la misma casa. Chao Suegra. Chao Suegra. Se llevan mal con sus suegros y quieren irse a vivir juntos. Brian y Carolina ya llevan años de relación y tienen una hija en común. Este martes la solución para ellos y para 5 mil familias más llegó a través de la apertura a las primeras postulaciones al nuevo subsidio de arriendo del Ministerio de Vivienda. Bajo el lema Chao Suegra Chao Yerno, este nuevo beneficio está orientado a jóvenes vulnerables y emergentes que viven de allegados y necesiten financiamiento para arrendar una vivienda. Vivimos separados pero hay muchos problemas entonces preferimos vivir juntos. Claro, entonces amamos y venimos a postular. ¿Pensaron en poder gritar el chao Sue? Sí, todo el raro. La ayuda consiste en un aporte de 70 mil pesos mensuales durante los primeros tres años y 58 mil pesos durante otros dos. Los beneficiarios tendrán hasta 12 meses para presentar el contrato de arriendo que no debe superar los 200 mil pesos al mes. Para poder ahorrar para la casa, que es el sueño de todos. Ya mi mamá. Tres años. Tres años. Y con mi pareja ocho. Pero no todos pueden postular. Los requisitos para acceder a este beneficio son, entre otros, ser mayor de 18 años y menor de 30. El núcleo familiar debe contemplar cónyuge, conviviente o hijo del postulante, contar con ficha de protección social y tener un puntaje máximo de 13 mil 484 puntos. El postulante o su cónyuge debe acreditar un ahorro mínimo de 4 UF depositado en una cuenta de ahorro. Quienes postulen a este subsidio no significa ningún impedimento para lograr postular a un subsidio para adquisición para una vivienda definitiva. Este año habrá tres llamados al nuevo subsidio que beneficiará a 15 mil familias, las cuales deben postular individualmente a través de la página web Ministerio de Vivienda o de manera presencial en las oficinas del Servio.